Aquí viene Tomás, soy el número uno, wow Trenes a todo vapor Él es Percy, somos mejores amigos Mi gana se mueve veloz Siempre estoy lista para brillar A todo vapor Ella es mía, aquí voy yo No me olvides Tomás, ya dices saludar El equipo que nos repara, vamos a ayudar Cuente con nosotras, donde quiera que estemos, wow A todo vapor Percy Sí Gana Sí Mía Sí Diesel Sí Carly Sí Sandy Sí ¡Woo! ¡Woo! ¡Sí! Aquí viene Tomás, soy el número uno, wow Trenes a todo vapor Donde quiera que estemos, wow A todo vapor Él es Percy, somos mejores amigos Mi gana se mueve veloz Siempre estoy lista para brillar A todo vapor Ella es mía, aquí voy yo No me olvides Tomás, ya dices saludar El equipo que nos repara, vamos a ayudar Cuente con nosotras, donde quiera que estemos, wow A todo vapor Dragón en camino Oigan, oigan, nos vamos a turnar Caballeros, vamos a jugar La montaña a subir, es mi labor Y mis amigos lo van a terminar Mi turno ya tomé, hecho está Ni hora te toca, es tu turno Oigan, oigan, vamos aquí Trabajar juntos nos hace reír Cuesta abajo ir, es mi labor Paso a paso lo hago mucho mejor Turno a turno ir y ayudar Ganas tu tarea, aquí está el dragón Oigan, oigan, nos vamos a turnar Caballeros, vamos sin pelear Y veloz, me toca a mí La velocidad es para mí Es momento de entregar Ver si es tu turno y no falles Voy girando sin parar Caballero yo soy, a cabalgar Oigan, oigan, nos vamos a turnar Todos juntos, siempre hasta el final Hoy iré más lejos de lo que haya ido Hasta el faro ¿El faro? Pero está muy lejos Y más cuando el viento está tan fuerte Jamás llegarás tú solo ¿Qué? Me encanta el viento ¡Puedo ir y volver! ¡Yo solo! ¡Ay! 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 ¡Este viento es muy fuerte y revoltoso! ¡No puedo maniobrar! ¡Ay! ¡Tal vez Cranky tenía razón! ¡Ay! Hola, Skiff ¿Te molesta si te acompaño? ¡Gracias por bloquear el viento, Bullstrot! ¡Pero en verdad quería navegar hasta el faro yo solo! Solo tú sigue avanzando Solo estamos avanzando uno junto al otro ¡Oye! ¡Es verdad! ¡Faro! ¡Aquí voy! ¡Guau! ¿Ese es Skiff? Hola, Skiff Nunca te había visto tan lejos del muelle antes ¡Es porque establecí un récord! ¡Buen trabajo! ¡Hola, Bullstrot! ¡Hola, Thomas! ¡Nos vemos luego, Skiff! ¡Ten cuidado al volver a casa! ¡No te preocupes! ¡Después de llegar aquí, volver a casa será fácil! ¡Ay, no! ¡Oye, oye, despacio! Te dije que había mucho viento como para que llegaras hasta el faro ¡Pero sí llegó al faro! ¡Él solo! Bueno, buen trabajo, amigo Eso creo ¿Cómo lo lograste? Pues, recibí ayuda de Bullstrot porque él bloqueó el viento fuerte ¡Oh! Yo solo ayudé un poco Parece que salir solo es más divertido cuando alguien te acompaña ¡Guau! ¡Hice un sonido nuevo! ¡Me encanta! ¡Hola, ovejas! ¡Escuchen! ¡Ah! ¡Hoy están muy saltarinas! ¡Guau! ¡Oh! ¡Hola, Nia! ¡No asustes a las mariposas, por favor! ¡Oh! ¡Guau! Oye, ¿ya escuchaste mi nuevo sonido? ¡Ah! 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 ¡Vaya! ¡Es un ruido fuerte! ¡Genial! ¡Pero fuerte! ¡Ay, no! ¡Es un ruido muy fuerte, ¿verdad? Bueno, muy fuerte para las mariposas Iré a buscar un lugar donde pueda ser ruidosa ¡Buena suerte! ¡Oh! ¡Este es un buen lugar! ¡Ah! 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 ¡Gordon! ¡Tienes que escuchar mi nuevo sonido! ¡Ah! ¡Oh! Es muy ruidoso para hacerlo donde sea. A veces es divertido ser ruidoso. Debes encontrar a alguien que no le moleste el ruido, como a Cranky. ¿Cranky? ¡Qué gran idea, Gordon! Hola, ¿qué haces aquí, Nia? ¡Esto! ¡Guau! ¡Qué gran sonido ruidoso! ¡Me gusta! ¡Bueno, Bullstrod! ¡Bueno, Bullstrod! Supongo que no hay nadie con quien pueda jugar. Quería una aventura, un día para mí. Pero no hay diversión, si muy solo estás. Me encuentro solo hoy, solitario yo estoy. No hay con quien poder jugar, solo me puedo quejar. Solo estoy, solo estoy... ¡Ups! ¡Ups! Creí que uno más cero, era cero diversión. Resulta que es el uno, el número de la diversión. Solo estoy, solo estoy... Pero yo puedo fingir que solo no estoy, solo estoy... ¿Cómo pasó eso? Puedes siete mares navegar y un reino gobernar. En un cohete poder viajar y la luna poder tocar. Solo estoy, solo estoy... Pero yo puedo fingir que solo no estoy, solo estoy... ¡Te atrapé! Solo estoy, solo estoy... ¡Vámonos! ¡Espera! ¡Mi rueda está suelta! ¡Sí! ¡Muy suelta! ¡Oye! ¡Sin quesuras, tuercas apretadas! ¡No estás suelta! ¡Sin problemas! Vamos, amigos, es un largo camino a Harwick. No quiero hacer esto. ¡Piensa en algo más! Tomás, creo que mi eje se rompió. Un eje roto es terrible. Sí, excepto que su eje está bien. ¡Ja! Pues mi caldera está goteando. Los vagones no tienen calderas. Cierto, pero mis soportes están sobresoportados. Eso no puede pasar. Ya no más retrasos. ¡Vámonos! ¡Tuercas! ¿Tomas? Tu acoplador está suelto. ¡No! Ya los revisaron muchas veces. ¡Pero es verdad esta vez! ¡Ay, no! ¡Es mi culpa! ¡Yo también te culpo! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 Pensé que estaban fingiendo que mi acoplador estaba roto. ¿Tu acoplador se rompió? ¡Oh! Eso es malo. ¡Lo arreglaremos! En ti creo, Sandy. Te dije que no fingieras estar descompuesto. Tú primero fingiste que tu rueda estaba rota. Pues tú fingiste tener una caldera goteante. Los vagones no tienen calderas. La próxima vez, solo vayamos a Hardwick. ¿Estás bien, Thomas? No me puedo mover. Aunque intente otra vez. No sé si yo lo pueda hacer. ¡No eres Thomas! ¡Nunca te rindes! No me rendiré. Por supuesto, pero solo yo no puedo. Entonces mucho mejor. Tú y yo somos la solución. Te entiendo muy bien. Sé que hay mucho por hacer. Yo puedo hacerlo bien. Pero otra rueda debo tener. ¡Qué es lo que hay que hacer! De mi rueda comencemos. Solo así lo lograremos. Entonces mucho mejor. Tú y yo somos la solución. Tomaré tu rueda y... ¿Pero tú qué vas a hacer? Estoy para ti. Siempre estaré aquí. Tu fuerza y mi rueda así. Unidos siempre así. Porque juntos lo podremos hacer. Pues juntos lo podremos hacer. Si saltas de tu escondita y me sorprendes, ganas. Pero si yo salgo y te sorprendo, yo gano. Por eso se llaman las escondidas sorpresas. Muy bien. Me esconderé primero. Listo o no, aquí voy para sorprenderte. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Gané! Bueno, ahora voy a esconderte. Me esconderé muy bien. Donde Percy no podrá encontrarme. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Lo siento. Son las escondidas. ¡Sorpresa! ¿Recuerdas? Me encanta este juego. Percy jamás me encontrará aquí adentro. ¡Sorpresa! Jamás me encontrará aquí. ¡Sorpresa! Jamás me encontrará aquí. El escondite perfecto. El escondite perfecto. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! El escondite perfecto. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Esta vez no podrá sorprenderme. Yo voy a sorprenderlo. Sopla, sopla. ¡Chu, chu! ¡Buen salto! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Dices? ¡Fue genial! ¡Sorpresa! ¡Es Thomas! Sabía que no me dejarías ir sin despedirte. Te damos gracias por el regalo. Feliz vamos siempre a cantar. Y te recordaremos al ayudar. Porque en ti nos pudimos apoyar. Te damos gracias por el regalo. Pues tu visita es algo especial. Y ese gruñito nunca olvidaré. Y mucho tiempo se recordará. Tu gran bondad está presente. Y aquí se quedará. Rápido siempre vas. Travesuras siempre recordar. Nunca hay que olvidarlas. Pues el mejor regalo siempre serás tú. Pues el mejor regalo siempre serás tú. Pues el mejor regalo siempre serás tú. Oh, yo tengo que ver esto. ¡Vamos! Voy a soplar. Voy a hacer chu. Tengo una entrega que hacer. Las montañas yo subiré. Y a mi destino llegaré. Ya. Voy a soplar. Voy a hacer chu. Voy a avanzar. Espérame que yo te alcanzaré. Voy a avanzar. Besos. Voy a реalmente. Voy a hacer chu. Voy a avanzar. Y una promesa por cumplir. Vamos a soplar. Haremos chum, te ayudaremos a llegar Observa cómo esta roca me sigue y nada le importa Si empiezas a practicarlo, tal vez te encuentres un cactus Estas flores parecen naranjas Dicen, nada rima con naranja Mil maravillas, tú puedes ver Solo observa y la encuentras Todo es magnífico acá y yo sé que tú lo verás Donde quieras lo puedes ver Cómo no lo pudimos saber Lo diferente siempre a tu lado está Solo observa, lo encontrarás Está bien, Percy Siempre existirá el miedo Pero algunos nos asustamos más Yo temo mucho a la oscuridad A pandas, al rey, el mar ¿Les tienes miedo a los pandas? Son osos, Nia Osos panda Sí, pero creo que parecen más mapaches Oh, los mapaches son tiernos Bueno, entonces olvídenlo, ya me gustan los pandas ¿Qué significa el miedo? ¿Qué significa el miedo? Incluso si dicen no temer Pero yo le temo la velocidad Mucho miedo, eso a mí me da Enfrenta ya tus miedos y tú verás que nada es igual, todos sentimos miedo y está bien, a los robots, o fantasmas, o murciélagos, aspiradoras, si todos sentimos miedo y está bien, al intentar, tus miedos se irán. Enfrenta tus miedos, sin llorar y ve por ello, y quiero que sepas que estaremos aquí. Estás limpio, Thomas. Terminamos. Amo la sensación de estar completamente limpio después de un buen baño. De acuerdo, Sandy. Te toca. ¡No! ¡No quiero bañarme! Vamos, Sandy. ¿No quieres estar limpia y reluciente como yo? ¡No! Me gusta estar lodosa. Es parte de mí. Además, te vas a ensuciar de nuevo, Thomas. Tal vez, pero hagamos un trato. Si puedo estar limpio todo el día, entonces tú tomarás un baño. ¡Es un trato! Espero que no tengas ninguna entrega sucia hoy. ¿Cerdos? ¡Ay, tuercas! ¡Seguro te ensucieras! ¡Los llevaré a la granja! ¡No voy a jugar en el lodo con ellos! ¡Buena suerte! ¡Qué día tan brillante y limpio! Eso fue sencillo. Y sigo limpio como un silbato. ¡Disfruten el lodo! ¡Se tiene cuidado! ¡Ay, tuerca! Thomas, ¿pero qué te pasó? Me caí en el lodo. Y le aposté a Sandy que estaría limpio todo el día. ¡Sí! Sabía que ganaría. Bueno, ¿por qué no te limpias antes de que te vea? No. Debo decirle la verdad. ¿Estás buscando a la ganadora? ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tienes un... bigote! ¡Ah! ¡Miren! ¡Estoy muy limpio! Me limpiaré. Si puedo hacerlo así... ¡Vamos a limpiarlo! Es el último paquete. Ah, necesito dormir. ¡Ay, tuercas! Tengo que dormir. Tal vez pueda dormir aquí. ¡Ah, ah, ah! ¡Chu! Ay, mucho aleteo. Ah, estos árboles se ven bien. Tal vez tome una siesta aquí. ¡Tuercas! ¡Qué aterrador! Es un lugar soleado. No hay ruidos aterradores ni mariposas. ¡A dormir! ¡Mujidos fuertes! ¡Oh! ¡Muchos borregos! ¡Oh! Ya no puedo. ¡Bua! ¿A qué huele? ¡Ah! Es una mofeta. ¿Una mofeta? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Mofeta olorosa! ¡Mofeta olorosa! ¡Ah! ¿Qué te pasa, Percy? Solo quiero encontrar un lugar secreto para dormir un poco. Amigo, conozco el lugar indicado. No hay mejor lugar para dormir que en casa. ¡Lo logré! ¡Atravesé la mina! Y todo gracias a la campana de la suerte de Percy. Soy muy afortunado. Mucha suerte tengo yo. Miedo no voy a tener. La campana es especial. No se caerá, ni se romperá, porque la cuidaré. Soy muy afortunado. Mucha suerte tengo yo. A los monstruos no temeré. Días rotas saltaré. Esta campana es especial. Y todo va a estar bien. Soy muy afortunado. Mucha suerte tengo yo. Ver si es mi amigo fiel. Así siempre será. Y su campana cuidaré. Y su campana cuidaré muy bien hasta el final. Soy muy afortunado. Mucha suerte tengo. Oh-oh. Fiu. Muchas cartas llevamos por las vías del tren. Entregar el correo es lo que amo hacer. Con alegría y corazón, regalo sonrisas en cada ocasión. No hay viento, ni nieve, tormentas, ni lluvia. Que puedan detener mi felicidad. Cada entrega es un misterio. Que habrá allí adentro. Pero hacerlo es un sueño. Y yo tengo el privilegio, no hay viento, ni nieve, tormentas, ni lluvia. Que puedan detener mi felicidad. ¡Alto! ¿Y mi bandera? Ups. Casi me saltó una entrega en mi lista de entregas. Gracias por ayudarme con la carga, Carly. No hay problema, Cranky. Cargar a Bulls Road es divertido. ¡Mira esto, Sandy! Buena levantada, Carly. Tal vez algún día seas tan fuerte como Cranky. ¿Tan fuerte como yo? ¡No lo creo! ¿Ah, sí? Bueno, ¿qué dices de esto? Esa es una carga muy pesada, Carly. Esa fue una carga pesada, Cranky. ¿Puedes superarla? ¡Claro que puedo! ¡Miren esto! ¡Ay, vaya! Tengan más cuidado. ¡Guau! ¿Cómo vas a superar eso, Carly? No es nada. ¿Qué les parece esto más? Disculpen. ¿Qué está pasando? ¡Ya! ¿Qué hay de esto? ¿Ah, sí? Oye, Carly, mueve este ahora. ¡Bájame de aquí! Te bajaré, Sandy. Estoy bien. No estoy feliz con esto. ¡Ay, no! ¡Bulstros! Perdón, amigo. ¡Oh! ¿Eso era necesario? No, no lo era. Pero fue asombroso. Oigan, ya basta de juegos. Trabajemos juntos. No tiene que ser un concurso. ¡Ay, no! ¿Qué hicimos? ¡Yo me encargo! ¡Eso no está bien! Bueno, creo que nuestro concurso de carga fue un empate. ¡Ja, ja, ja! Las nuevas bancas. No solo es una banca, obsérvalo. Es mágico y también lo mejor. Ven a probarlo ya. Y yo te prometo que escucharás una bella canción. La canción de Sodor. Vamos a cantar. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! Así es la canción de Sodor. Vamos a cantar. Oye bien esta canción. Presta atención. Pues así sonará tu vida, López. Cantando así sonará tu vida, López. Grandioso. Lo siento, Tomás. Oye, también fue mi culpa. Debimos devolvérsela de inmediato. Oh, oh, campana, ya mi suplica, tú debes oír. Oh, oh, campana, ahora Percy no te trajo hacia mí. Fui amable, yo lo sé, pero las cosas no van bien. Ahora Percy no te trajo hacia mí. El compartir muy claro es lo que no es tuyo. Hay que devolver. Te extraño tanto, mi brillante campana. Mi campana extraño yo. Y compartir fue lo mejor. Tu tintineo, sí, ¿les gustó? Pero también lo pienso yo. Si compartieran conmigo hoy, devolvería sin temor. ¿En serio qué lo haría? Oh, oh, campana, ya mi suplica, tú debes oír. Oh, oh, campana, ahora Percy no te trajo hacia mí. Muchas cartas llevamos por las vías del tren. Entregar el correo es lo que amo hacer. Hola, Percy. Te ves muy emocionado hoy. Solo me queda una entrega. Es un globo súper especial para la fiesta de Sir Tofam Haar. Mira. ¡Ay, no! Se está alejando. Tenemos que recuperarlo. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo que recuperarlo! ¡Ahí está! ¡Lo atrapé! ¡No lo atrapé! ¡Oye! ¡Vuelve aquí! Tenemos que recuperarlo o la fiesta de Sir Tofam Haar estará arruinada. ¡Sigue a esa gaviota! ¡Hola, hola, hola, gaviota! Disculpa, Cranky. ¿Podrías levantarme hacia las gaviotas? Eso creo bien. Percy, te dan miedo las alturas. ¿Qué estás haciendo? Debo entregar todo el correo. Y eso quiere decir recuperar el... ¡Ay, globo! ¡Oh, lo atrapé! ¡Ah! ¡Bájame! ¡Eso fue asombroso! ¡Y valiente! ¡Eso es! Entreguemos ese globo. ¡Vamos, tren amigo! Yo te llevo. Sir Tofam Haar traje su globo especial para la fiesta. ¡Ah, sí! ¡Perfecto! Gracias. Lo pondré con los otros. ¿Los otros? ¡Listo! ¡Hermoso! ¡Ay! ¡Ay, no! Amigos, ¿me ayudan? ¡Sigamos así, Tofam Haar! ¡Ay, no! No se preocupe, Sir Tofam Haar. Lo llevaremos de vuelta a la fiesta. ¡Ah! No hay nadie en las vías hoy. Solo yo. Justo como me gusta. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Mamá! No soy tu mamá. Buscas a alguien con plumas que hace... ¡Coc, coc! Y... ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! No te vas a rendir, ¿cierto? ¿Cómo te llamas, amiguito? ¡Mamá! Muy bien. Te llamaré... ¡Wilson! ¡Hola, Wilson! Soy Diesel. Ahora somos amigos. Siguiente parada, el muelle de Brenda para encontrar a tu... ¡Mamá! No soy tu mamá. Soy como un hermano mayor. ¡Mamá! Wilson, tienes que tener más cuidado. ¡Mamá! ¡Ja, ja! No, soy más como tu tío superfuerte. No te preocupes, Wilson. Encontraremos a tu mamá aquí. ¡Mamá! ¡Hola, Diesel! Parece que recogiste un pasajero. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Estoy buscando a su mamá. ¡Papá! Bueno. Me alegra que encontrarás a su mamá. Crecen tan rápido. Es difícil verlos dejar el nido. Hiciste una buena acción. ¿Lo ayudaste a encontrar a su mamá? Sí, supongo. Mejor voy por mi próxima carga. ¡Mamá! Esa patita no debería estar aquí. Debería estar en el estanque de los patos. Sube, patita. Te llevaré a casa. El trabajo de una madre nunca termina. Eres adorable. El tren va sobre el metal. ¡Brom, brom, brom! ¡Brom, brom, brom! ¡Brom, brom, brom! El tren va sobre el metal. ¡Brom, brom, brom! Y música sonará. El gancho sobre el correo. Escuchar. ¡Bom, brom, 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 brom! El gancho sobre el correo. Escuchar. Y música sonará. El viento en los tubos. ¡Sopla, brom, brom! ¡Sopla, brom, brom! ¡Sopla, brom, brom! ¡Sopla, brom, brom! El viento en los tubos. ¡Sopla, brom, brom! Y música sonará. Y mi campana suena así. ¡Ding, ding, ding! ¡Ding, ding, ding! Ella me hace muy feliz. Y música sonará. Escucha siempre nuestro andar. Nuestro andar. Nuestro andar. Escucha siempre nuestro andar. Y música sonará. ¿Qué hay después del arco iris? ¿Qué vamos a encontrar? Nadie conoce lo que hay detrás. Pero yo lo puedo imaginar. ¡Sí! Un faro dorado yo puedo encontrar. Espero que sean nuevas ruedas y brillen más. ¿Qué hay después del arco iris? ¡Oye, oye, oye! ¡Espera! Pues... Aquí está la casa, pero allá está el arco iris. ¿No crees que el arco iris está más lejos ahora? ¡Sí! ¡No está! Pero no podemos dejar que se vaya. ¡Vamos! ¡Sí! ¿Qué hay después del arco iris? Quizá nos pueda sorprender. ¡Sí! ¿Qué cosas nos vamos a encontrar? ¡Mira! ¿Son unas vías viejas? Eso no se ve bien. ¡Oye, por allá! Ya vamos a llegar y un tesoro encontrar. Y si no lo ves, todo lo mejor vamos a dar. Están siendo tontos. Todos se enojan a veces. Solo tienen que soltar vapor. ¿Soltar vapor? Una carga grande tienes hoy. Tal vez te podrás mojar. O con tus amigos pelear. Y tu humor demostrar. Yo sé cómo ayudarte. Ese humor te haré cambiar. Solo observa esto. Y tu día podrás cambiar soltando el vapor. El estrés y el mal humor no son buenos para ti. Así que elige. Muy bien. Es lo que tendrás que hacer. Suelta el vapor. No hay que llorar ni quejas dar. Encuentra tu manera de desahogar. Rápido actuar. No hay que esperar. Deja eso atrás. Ya no es tan sé que me entenderás. Suelta el vapor. Suelta el vapor. Suelta el vapor. Suelta el vapor. ¿Saben qué? Está bien. ¿En serio? Sí. Cometí un error. Y esta es mi oportunidad para arreglarlo. Al modo del T número uno. Creí que ser el número uno era simple, sí. Pues debes ser fuerte y no rendirte. Siempre tan listo y firme. Que nadie te pueda alcanzar. Y tu imagen los pueda deslumbrar. Al frente ir y tu carga repartir. Eso es lo que el número uno les debe decir. Aunque no sea fácil. Aunque no sea fácil, como puedes ver, siempre estaré. Listo para ayudar. Listo para ayudar. En otro siempre pensar. Debes saber pedir perdón. Pues ser honesto es lo mejor. Yo puedo ver lo mejor que hay en mi ser. Y a mi ser para todos es un gran placer. Y cuando caemos debemos reconocer. Lo he hecho es lo que el número uno les debe decir. Sil précédentís. Patas, cola, costillas. Lagara, cráneo y mandíbulas. Patas, cola, costilla y garras. Cráneo y mandíbulas. Pisa y muerde, ras, cuña y ras. Patas, cola, costilla y garras. Cráneo y mandíbulas. ¡La canción! Debemos cantar la canción para recordar el orden. ¿Y quién iba primero? Yo tenía patas y yo... ¡Cola! ¡Costilla! ¡Y garras! ¡Crania y mandíbulas! ¡Patas! ¡Cola, costilla y garras! ¡Crania y mandíbulas! ¡Lo logramos! ¡Bien! ¡Manténganse en orden y sigan cantando! ¡Patas! ¡Cola, costilla y garras! ¡Crania y mandíbulas! ¡Patas! ¡Cola, costilla y garras! ¡Crania y mandíbulas! ¡Pisa y mueve! ¡Crania y ruau! ¡Patas! ¡Cola, costilla y garras! ¡Crania y mandíbulas! Ve las hojas tan hermosas, mira su color. A donde tú vayas encontrarás pasteles por su olor. Y dulces tú podrás hallar, muchos por doquier. El otoño es tan bello y genial. Sé que te encantará. Mil hojas de colores tú podrás observar. Porque es otoño, otoño. Otoño. No hace falta nada más, es lo que soñaba. Porque es otoño, otoño, otoño. Otoño, otoño, otoño. Otoño. ¡Hola, Thomas! ¿También tienes una bombilla? Sí, es para el faro. ¿El tuyo es para la fiesta de baile en el Muelle de Brendan? Sí, estoy emocionado. Ya que vamos al mismo lugar. ¿Quieres correr? El último al llegar al puente es una bombilla hecha, chicos. ¡Diesel! ¡Las bombillas son fráquiles! ¡No podemos correr! ¡Debería alcanzarlo para advertirme! ¡Diesel, despacio! ¡Nuestras bombillas pueden romperse! ¡Buen intento, Thomas! ¡Quieres engañarme para ganar la carrera! ¡No necesito trucos para ganarte! ¡Oye, no es justo! ¡Con permiso! ¡Disculpe! ¡Disculpe, Thomas! ¡Con permiso! ¡Eso fue divertido! ¿Es un empate? ¡Claro! ¡Te veo en el baile de la noche! ¡Qué emoción! ¿Quién está listo para bailar? ¡Yo lo estoy! ¡Lo estoy! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa no es una luz para bailar! ¡Es la bombilla del faro! ¿Lo es? ¿Y si tenemos la bombilla? ¡Esto no se ve bien! ¡Oh! ¡Diesel y yo debimos cambiar de bombillas! ¡Ay, no! ¡Los barcos necesitan la luz del faro! ¡No podremos cambiar las bombillas hasta mañana! ¡Si no pueden cambiar la bombilla, hay que cambiar el lugar de nuestra fiesta de baile! ¡A esto llamamos una buena fiesta! ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Podemos con ella! ¿Estás seguro de eso, Thomas? Sabemos qué hacer con los cruces. Paramos, miramos y escuchamos. Hola, amigos. Disculpen la tardanza. Hola, Diesel. Está bien. Puedes llevar el tractor. ¿Qué? ¿Ese tractor tan pequeño? ¡Nos vemos allá! Bien. Lento y seguro. ¡Y divertido! ¿Y si jugamos luz verde, luz roja? ¡Luz verde! Lento y seguro. ¡Gracias, Cranky! ¡Gracias, Cranky! ¡Tengan cuidado en el camino! ¡Tomas! ¡Escucha! ¡Mira! ¡Mía! ¡Luz roja! ¡Luz roja! ¡Luz verde! ¡No, Diesel! ¡Luz roja! ¡Buen intento! ¡Diesel! ¿Estás bien? ¡Mejor que nunca! ¡Diesel! ¡Tienes que poner mucha atención en los cruces! Cuando las barreras están cerradas, tienes que parar. Y jamás intentar cruzar cuando un tren va a pasar. ¡Luz verde! ¡Luz verde! Desde ahora viajaré súper seguro. ¡Luz roja! Parece que alguien dejó abierta la reja. Las vacas subieron a las vías. Muy mal. ¡Ay, chicos! Tenía mucho temor De que todo acabara mal Fue una fiesta Sin ustedes no es igual Ahora quiero celebrar Si tú de acuerdo estás No hay nada que disfrute más que Contigo estar es tan genial Es hoy, es hoy, solo quiero celebrar Quiero que escuchen mi canción Tu amistad es tan especial Y por eso quiero celebrar Queremos celebrar Tu buena amistad En compañía estar Para siempre Sí, es hoy, es hoy Te queremos celebrar Oye el cantar de nuestra voz Tu amistad es tan especial Y hoy te queremos celebrar ¡Tamina! 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 Si fuera un supertren Haría siempre el bien En cualquier lugar también Por muy veloz yo sé ¡Wow! Si fuera un supertren Usaría mi vapor Yo puedo ocultarme también Y no me puedan ver ¡No puedo verte! ¡No veo nada! Si fuera un supertren Tú siempre harías el bien Y un héroe puede ser también En tu localidad Feria veloz Feria veloz Fuerte también Los superpoderes Son espectacular Todo eso es tan genial Pero no hay mejor que Siempre ser tú Si fuera un supertren Mi nombre se sabrán Y aunque perdieras tus poderes Yo te querré igual ¡Cuidado! Debes tener más cuidado Fijarte Fijarte más Ups Dejé aquí Ahora recuerden Oigan ¿A dónde se fue el carro de confeti? ¡Andando! ¡Tengan cuidado con el confeti! ¡Explotará de nuevo! ¡Espera! Sandy tiene razón Debemos tener cuidado Estoy teniendo cuidado ¡Ay no! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué todavía no explota? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Bien! ¡Esto ya es ridículo! Jejejeje ¡Oh! 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 ¡Sorpresa! Yo me encargo. Déjenme intentar. Tengo un día ocupado. Debo irme. Adiós. ¡Ay, no! ¿Qué pasó con el confeti? No entiendo. Lo que hice a la destazada fue... ¡No lo digas! A todos les gusta el confeti. ¡Confeti! ¡Ah! ¡Así! ¡Listo! ¡Hola, Sandy! ¿Sandy? Oh, hola, Carly. ¿Cómo estás? ¿Por qué tienes todas estas cosas? Son cosas muy importantes. No las estás usando, pero puedes llevarlas a WIFT para que alguien pueda usarlas o reciclarlas. ¡Ah! Buena idea. ¿Sabes qué? Llevemos todo esto a la planta de reciclaje de WIFT ahora mismo. ¡Muy bien! Todo listo para separar y reciclar. Adiós, bicicleta. Esperamos que alguien te encuentre y te ame. Estas viejas ruedas serían perfectas para motores. Adiós, viejo monitor de computadora. ¡Oye! ¿Puedo usar esto para mi engrasador? ¡Fue una gran idea deshacerte de todas estas cosas! ¡Adiós, refrigerador! ¡Esto aún sirve! ¡Y adiós, zapato! ¡Ve con las otras! ¿Qué? ¿Dónde están las otras? ¡Oh! Pues, no voy a desperdiciarlo. Solo voy a reutilizarlo yo misma. ¿De verdad? ¿O solo vas a acumularlo todo en una de tus pilas? No sé si tú me ayudas, porque eres muy buena organizando. Mmm... de acuerdo. ¡Sí! Es la última y... ¡Tarán! ¡Se ve increíble! ¡Gracias, Carly! ¡Y mira, te hice esto! ¡Reciclaste la vieja bota! ¡Y creaste algo hermoso! ¡Y puedo ponerla justo aquí! ¡Curly, no! ¿Sandy? Tal vez pueda reutilizar tu ayuda. Oye, eso fue gracioso. Si te sientes con mucha frustración Toma ya un nuevo camino ¿Cómo sonríe yo? ¡Eso ayudará! No te arrepentirás Si lo intentas Si tú sonríes Puede ser mejor El día te cambia y todo avanza Lo verás con mucho amor Si sonríes tú sabrás Que lo bueno llegará Y andarás muy feliz Dicen la tía ¡Al fin! ¡Ey! Funciona y no necesitas Una grúa Que lleve tu humor A la cima La vista mata El dolor Ahora cambia ya Ese gesto ¡Vamos, Isabel! Te arrepentas tú ¿Yo? ¡Colás! Llevemos esta cabaña a la línea de meta, amigo Lo haremos, amigo Nunca pensé Que tú y yo, amigos, podríamos ser Y no fue como lo imaginé Pero hoy lo puedo ver Amigos, hoy podemos ser Te puedes divertir Las guías puedes compartir Te sientes mal y no sabes quién Te puede apoyar Invita a un amigo a girar Y así te vas a recuperar Amigos, hoy podemos ser Te puedes divertir Las guías compartir Y juntos siempre seguir Las guías puedes compartir ¡Eso es! Podemos cantarles una canción de Kuna Para mantenerlas dormidas ¡Hagamos el intento! Duerme, duerme, duerme Dulce y lindo tren Tomás, promesa Duerme, duerme, duerme Tus rueditas descansar ¡Está funcionando, Tomás! Duerme, duerme, duerme No más cargas ni vapor Hora es de soñar Sigue cantando, Tomás Cuando está apareciendo el sol Te alejarás Y sonreirás Pero ya Es tiempo de Muy lento andar Y descansar Duerme, duerme, duerme La luna alumbrará Duerme, duerme, duerme Es momento de descansar ¡Esto es divertido! ¿Qué estamos haciendo? Persiguiendo una mariposa ¡Ah! Amo las mariposas Son tan delicadas Pero aletean y revolotean Y vuelan Lo sé Estoy buscando una saltarina de Sodor ¿Una saltarina de Sodor? Pensé que buscábamos mariposas Así es Una saltarina de Sodor Es una gran mariposa morada ¿Morada como yo? ¡Eléctrico! No la veo ¡Por allá! ¡Es hermosa! Vaya ¿Se asustan con facilidad? Tal vez No están listas para alguien tan rápida como tú Es verdad No iré rápido ¡Esa de ella es Murada! ¡Es una saltarina de Sodor! Bueno, lo era Tal vez te... Escuchó llegar Hicimos mucho ruido Tenemos que acercarnos lentas Y en silencio ¡Mira ya! ¿Dónde? ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Nos acercamos! ¡Lento! ¡Es muy hermosa! ¡Es perfectamente morada! ¡Cuidado! Creo que sin importar qué tan lentas o silenciosas seamos Siempre asustaremos a las saltarinas de Sodor Pero fue divertido buscarlas ¡Ay, lluvia en tu cabeza! ¡Eléctrico! ¡Increíble! ¿Estás bien, Percy? Es incluso más oscuro aquí Bueno, ¿sabes? Ya sé, ya sé Los agentes secretos aman la oscuridad Los agentes sin temor aman la oscuridad Donde hay mucho que revelar y descubrir Revelar Descubrir En la oscuridad En la oscuridad Hay cosas tan extrañas Pero estar junto a ti Todo podemos enfrentarlo En la oscuridad En la oscuridad Mucho hay por descubrir Revelar Descubrir En la oscuridad Los agentes sin temor Aman la oscuridad Los agentes sin temor Los agentes sin temor ¡Diesel, espera! No lo entiendo ¿Por qué es tan importante para ti? Esa lata es crujiente Y vieja, muy chirriante quizá Tu mano no tomará Y de oro no es Y hablar no podrá No se podrá levantar Porque tu amor Le entregarás Tu gente y vieja tal vez Y muy lenta lo sé Pero tus grandes secretos Ella guardará No te abrazará Pero siempre estará Mi lata siempre voy a amar Pam, 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 pam Muy delgada ella es Es una lata vieja Asquerosa Pegafosa No se ve bien Mucho vale ella para mí Lo sabes muy bien Mi lata siempre extrañaré Mi lata siempre extrañaré Oh sí, mi lata siempre extrañaré Y por eso Tú la extrañarás Vaya, este será un gran problema Hola, Gordon ¿Te encuentras bien? No Tomás y yo entregamos vigas al fondo de la mina Pero mi lámpara se descompuso No puedo encontrarlo sin ella Ah, pues puedo ayudarte Mantente cerca de mí Iluminaré el camino Gracias, Mía Ten cuidado Esta mina es bastante peligrosa Ah, ten cuidado, Mía Un vagón suelto Ah, Gordon Es tu vagón Es mi vagón Uh, debemos alcanzarlo Por allá Lo tengo Por allá Uh Nos acercamos Regresa Había olvidado lo hermosa que es la Cueva de Cristal Es increíble Ups Aterrador Esta mina ya es aterradora sin que lo menciones, Mía Y con ese tono aterrador Disculpa Solo es un pequeño obstáculo Creo que tu vagón quedó justo aquí ¿Qué fue eso? Uno de los cristales Se iluminó Andando La Cueva de Cristal nos ayudará a encontrar tu vagón para irnos Encontramos mi vagón ¿Qué están haciendo? ¡Bailamos! ¡Mira! ¡Quiero intentar! Creo que iremos bailando a hacer nuestra entrega ¡Oh, sí! Listo, Jum Bao Te mostraré lo que hacen los trenes valientes Al revés voy por las vías Dando vueltas sin mirar Solo avanza sin tener Dice un valiente tren Ser valiente no es ser veloz Ni muy grande es alto estar Es cuando das tu corazón Y ayudas con bondad El miedo no es la razón Pues los valientes sienten temor Ayudar y ser servicial Un valiente eso hará Asustarse y avanzar Un valiente eso hará Un valiente eso hará ¡Gracias! ¡Gracias!